Influencer colombiana confesó que drogó a su novio para abusarlo. En medio del podcast moderado por María Mobregón, la influencer conocida como La Tremenda estaba junto a su novio y realizó una confesión que causó bastante revuelo. Ese día me sentí violado total. La mujer contó que en medio de una fiesta en una discoteca, un amigo le recomendó agregarle una sustancia al trago de su novio para dejarlo inconsciente. Esto con el fin de que la creadora de contenido pudiera cumplir una fantasía sexual con la que su novio nunca estuvo de acuerdo con cumplir. Según cuenta ella con total frescura, cuando llegaron a la casa, ella le pegaba cachetadas, lo movía y su pareja no se despertaba, pues estaba totalmente inconsciente, por lo que ella aprovechó para poder hacer lo que quería. En pelote, le levanté las piernas y le empecé a depilar el culo. No, pero póngale cuidado, yo hice lo que tenía que hacer, me encantó eso. No, eso chupaba por aquí, chupaba por acá, me gustó. Y cuando obviamente yo me estoy bañando, me estoy lavando, cuando, ay, ¿qué pasó ayer? Dije, me violaron. Eso no fue lo único grave, pues al Mariano Obregón, host del podcast, intentar hacerla caer en cuenta de que su acción no había tenido consentimiento de su novio, la influencer respondió, si no se puede a las buenas, toca a las malas. Pero es que él no se dejaba y cuando no quiere por las buenas, pues toca por las malas. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, pues los usuarios bastante indignados comenzaron a rechazar el abuso sexual que habría cometido la influencer a su novio y hasta pidieron cárcel para la influenciadora.